revisa si puedes hacer esto en tu teléfono pero antes coméntame desde qué país y modelo de teléfono tienes para ayudarte porque es que muchas personas no saben que si van a google busca de emprendedor imbatible y luego escriben recuperar fotos van a poder hacer algo realmente increíble en su teléfono van a poder ingresar acá van a deslizar un poco hacia abajo y se van a instalar esta aplicación que está de locos que con tan solo ustedes descargarse esta aplicación y tocar en este botón van a poder recuperar cualquier foto eliminada de tu teléfono pruébalo para que veas que esto funciona tocas acá y de forma automática va a empezar a escanear todo tu teléfono en búsqueda de esas fotos o vídeos eliminados en tu teléfono sin importar hace cuanto lo eliminaste es una vez que lo tengas todo acá que deje de escanear tu teléfono vas a seleccionar alguna que quieras recuperar y luego vas a dar en este otro